Ser padre es un privilegio. Dios es padre, es nuestro padre, es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Y cuando el Señor crea a Adán y a Eva, la finalidad de Dios era pobrar la tierra y que el hombre la controlara, la administrara de buena forma. Pero el pecado pues lógicamente transformó eso en algo malo temporalmente hasta la venida del Señor Jesucristo que nos redimió. Lo cierto es que Padre no es solamente aquel que engendra, sino también aquella persona que como padrastro inculca, conseja, educa, sustenta, provee. Y para todos los padres, ya sea genéticos o ya sea de creación, lo felicito. No felicito a las supuestas madres, padres porque eso no existe. Madre es madre. La madre no puede ser padre. Madre es madre y siempre en un hogar, ya sea por irresponsabilidad de la persona o por el destino, si no está, siempre va a hacer falta la figura del padre. Madre es madre. Permitamos que los hogares no sean destruidos, las familias no sean separadas, no haya hogares disfuncionales, sino que siempre el padre esté con sus hijos, con su esposa y que la familia, que es el fundamento constitucional y social y espiritual de toda nación progresista, pueda prevalecer por siempre. Feliz día del padre. Y disculpen los estornudos. Feliz día del padre.